Que hay mis harta de holgazanes favoritos y en este nuevo episodio veremos como puedes potenciar tus conocimientos de cualquier materia mediante la grandiosa gamificación Además te mostraré las mejores plataformas y aplicativos para que te diviertas aprendiendo Y claro quédate hasta el final porque te tengo los mejores memingos parte 4 Mi nombre es Jeff alias BillyJP, muy bien comencemos La posibilidad de aprender mediante juegos no es exclusiva de estos tiempos actuales y aún menos solamente de los mocosos de preescolar Pues al momento de implementar actividades de juego se va a potenciar el dominio de diferentes aptitudes en todas las edades Y esto es algo que desde hace rato se viene haciendo El aprendizaje mediante juegos viene a fomentar la motivación de aprender De hecho el interés y la motivación son dos de los aspectos más importantes que puede desarrollar el juego Así que ser gamer nos ayudará a adquirir conocimientos de una manera divertida No por nada la gamificación se está volviendo una de las tendencias más importantes de esta época actual Por el sencillo hecho que ayuda a la transformación y a la mejora de la pedagogía en la manera en como tú generas un conocimiento significativo Porque claro el juego ayuda a que ustedes harta de holgazanes aprendan sobre roles, trabajo en equipo, colaboración y liderazgo Permitiéndote a ti cansado de la enseñanza tradicional desarrollar habilidades digitales logrando un aprendizaje más comprometido De la misma manera que ya no necesitamos físicamente consolas para jugar También existen un sinfín de páginas y aplicaciones que ofrecen juegos online sencillos y divertidos que pueden atraparte durante horas Y por supuesto mejorará tu manera en como asimilas contenidos de distintas asignaturas Generando en ti aptitudes de super saiyajin al momento de trabajar tu capacidad de observación, memoria y detección lógica Así que a continuación mis harta de holgazanes les presentaré las mejores plataformas y aplicativos para que te diviertas aprendiendo Mi primera recomendación claro está es el Micra, este te ayudará a mejorar tu creatividad, capacidad de razonamiento, concentración y visión espacial Existen muchos estudios que apoyan la implementación de este juego en las aulas de clase pero ese es tema para otro video Nuestro número 12 es Kahoot y Kisses, las emparejo porque sirven para el mismo objetivo que es el de evaluar de una manera genial e interactiva Con estas dos aplicaciones podrás evaluarte lo que aprendiste de una manera dinámica y divertida Ya que podrás competir de una manera multijugadora además que tienen temáticas de la materia que tú quieras Y están disponibles tanto para PC como para dispositivos móviles La siguiente es genial y si bien es cierto esta aplicación o plataforma se especializa en presentaciones o ese tipo de cosas He descubierto su apartado de gamificación El cual es una chulada porque puedes buscar la materia de tu interés con la temática que más te guste como esta de matemáticas a un estilo arcade Los videojuegos como League of Legends o Starcraft nos permiten explorar el sentido de la vida No solo nos ayudarán a comprender o ejercitar determinadas habilidades sino que también mejorar nuestra velocidad de respuesta y agilidad mental Ya que no podemos actuar con lentitud en este tipo de juegos en donde la velocidad muchas veces marca la diferencia También te puedo recomendar algo más light como Pipoclub.com que es un sitio web que contiene muchos juegos de matemática, geografía, música e inglés Los juegos están disponibles en versión online, descargas, apps y los juegos gratis se pueden usar sin registro que es una gran gran ventaja También tenemos a Tatum Es un sitio web divertido y dinámico que te servirá para estimular la lectura En este sitio web tendrás a 6 personajes con el rol de detectives En Tatum existe un conjunto de actividades donde deberá resolver casos y rescatar a personajes de los textos Además que cuenta con un seguimiento del avance para que pueda ser evaluado En conclusión no podemos negar que los videojuegos son una importante arma educativa Pero claro esto teniendo autodisciplina y no excedernos en la cantidad de tiempo que les invertimos Porque esto puede ser también contraproducente Y dicho esto vámonos con los mejores memingos Cuando te llevas con tu novia como si fuera tu compita Tú eres mi huevo derecho Lo que faltaba en este 2020 Un Saiyajin Para que te pongas bien Gryffindor Mi abuelita ¿Alguien ha visto mi gallito? Yo con mi proyecto Con razón me dolió la pancita Señora su hija ya necesita un guía picanto Cuando llegas a casa después de 20 llamadas perdidas de tu mamá Regresé por miedo no por lealtad Descubrí los whatsapp que tenías hablando con ella Esa no es mi letra Antes no te la tomaste con la tele weh Cuando es tóxica y morbosa la ves Cuando te vaya mal en la vida y creas que no puede ser peor Recuerda que a Ronnie y su hermano si a Messi declaró gay Solo tenían un culo para los dos Yo contándoles mis problemas a la teibolera Niño soy una teibolera Págame en privado Vete al diablo